que debemos de seguir haciendo sesiones de este tipo, ¿vale? Y también vosotros en casa, donde me podéis preguntar vuestras dudas, ¿vale? Y bueno, eso, pues comentaros que además deberéis decir a vuestros compañeros, aunque yo lo voy a poner en el aula cuando yo lo tengamos mucho más... Fijaros cómo se mueve el pectoral, cómo se mueve la cabeza y cómo este hombro ya se ve mucho más alto que este, que le va a dar ese movimiento que antes enseñé en los bocetos. Bien, os estaba diciendo que se estaba arrajando la posibilidad de hacer un ejercicio calificable, un ejercicio oficial, con bastante nota para la nota final, y sería como una especie de parte de un examen presencial. Es decir, tendríamos un examen presencial que consistiría en el examen presencial que voy a tener un sábado, donde voy a tener que responder a una serie de preguntas, y otra parte que sería este ejercicio práctico, donde voy a tener que modelar algo. Bien, en barro ya veríamos qué es lo que nos va a dar tiempo de aquí a mitad de marzo, y pues haríamos un ejercicio calificable. Como lo que está haciendo Jesús, es decir, yo vería lo que está haciendo Jesús, veo que lo está haciendo él, que lo está modelando y tendré su calificación. También aquellas personas que por motivos laborales no puedan acudir a la sesión, se está pensando en que se grabaran ellos mismos la sesión y el mismo día de la prueba presencial nos dieran ese CD o DVD filmado con una hora de filmación en el que se vea que son ellos los que están haciendo ese volumen. Yo creo que son apuestas muy interesantes, no debéis tener miedo a ninguno, puesto que los que estéis trabajando y estéis entregando las tareas, pues no voy a tener ningún tipo de problema. Además, ya me conocéis, os lo diré siempre por lo alto en las calificaciones. Y siempre mirando por vosotros, porque os consigo unas personas que tenéis muchísimo mérito por lo que estáis haciendo, estáis llevando a cabo vuestra casa, vuestros hijos, vuestro trabajo. Y también tenéis un espíritu bastante jolín. A vuestra edad de que queráis ahora retomar los estudios y sacaros un titulito, me parecen los diarios. Bueno, y por mi parte, nada más, no quiero robaros más tiempo, que la tarde se pierde y vamos a probarnos este lindo sol que está saliendo por aquí. Así que si tenéis alguna duda, pregunta o algo que decirme, ¿qué os ha parecido? Si me gustaría, os voy a dar, voy a empezar por Jesús. Me gustaría que me dijerais qué os ha parecido la sesión. Jesús, te doy el permiso para poder hablar. Me ha gustado mucho, creo que permite la participación de todo el mundo y creo que está muy bien que incluso se pueda examinar en el futuro haciendo de esta forma, que casi hoy en día como internet no hay que desplazarse a ninguna parte para hacer cualquier cosa. Y bueno, volviendo a un detalle de la estructura, ya sé que no tiene que ver, pero para mí por ejemplo ha sido difícil prever la forma del alambre para que después por ejemplo no, para que quede dentro de lo que es la... Del barro. Es preferible decir siempre... Y que adote siempre también la forma de esa de movilidad también... Claro, claro. Es siempre preferible eso cuando haga la estructura delgadita, más que a lo ancho, porque por el barro siempre puedes poner, pero si la estructura ya en sí, la ponen ancha, por ejemplo, de pecho o bocadera, cuando vayas a poner el barro te vas a encontrar con el alambre. ¿Vale? También veo en los brazos, aunque yo no le puse el alambre, estuve comentando que en los bracitos podéis ponerle también alrededor alambre, para que cuando vayas a poner el barro no se te delvite hacia abajo. ¿Sabes? Ah, sí, sí, sí. Porque cuando vayas criando volumen y vayas pegando el barro y en ese alambrito, por la gravedad se te vaya hacia abajo. Pues si le ponen alrededor de ese alambre otro alambre como haciendo una espiral, eso va a hacer que frene esa fila del barro. Sí, pero está muy bien, creo que ha alcanzado muy bien, y tu explicación también, ha seguido todo muy bien. Ah, la verdad es que me ha resultado complicado, sobre todo pensando para vosotros que quería hacer lo mejor posible dinámico y que lo vierais todos, por vosotros. Y... pero claro, tener que hacerlo todo, estar mirándome la pantalla para ver si ustedes me estáis viendo, estáis viendo el ángulo correcto, y coger ahora las vuestras para el detalle y yo estar moderando, la verdad es que es complicado. Pero para la próxima ya me estoy ideando de coger un trípode o algo para que... Un ayudo que me ayudé a... Sí, 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 sí. Manu, que es el otro compañero de toda cultura visual y turismo artístico, me comentó que no hubiera gustado estar, pero tenía asuntos que a su vez trataba y no podía... Muy bien. Vale, le paso la palabra a Esther, y luego ya doy a Esther cuando tú quieras. Ah, sí, que me ha parecido muy interesante. Yo tenía también las herramientas y todo preparado, lo que pasa es que el alambre era muy finito. Ah, bien, bien. Entonces no lo he hecho por eso, porque esto no aguanta. Claro, eso no aguantaría. Pero este que has cogido tú es muy duro para poderlo modelar. Sí, no, es flexible, es flexible, ¿eh? Si tú has visto, yo he hecho la estructura de los pies, del torso... Has visto que lo he podido manipular fácilmente y además que lo he cortado también muy fácilmente con... Alicate. Con un alicate, ¿eh? Que no hay problema. Ah, yo he tenido uno más pequeñito. Sí. También tengo otro más pequeño para ayudar a hacer las curvas del alambre, ¿no? Y el barro, ¿es mejor que sea este tipo así sirve? Sí, ese sirve. Muy bien, sí, ese es barro rojo. Está muy bien. Ese barro está muy bien también. Mira, la diferencia estriba en la composición, ¿vale? Estos barros rojos lo que suelen tener es como más hierro, que le da ese color rojo. El barro que yo utilizo suele tener más chamota, incluso más, es más, más amplio. Es, no, la plasticidad suele ser la misma, ¿no? Incluso el barro tal vez sea más plástico en sí que el que esté negro que yo utilizo. Lo que pasa es que me ducha porque luego cuando se cuece, le da un color al barro que no te lo da nada. A ver, da una calidad en así de unos grises, porque aunque así lo ves tú de negro, cuando ya se seca y lo cuece, se ve con un gris muy bonito. Y parece más bien como si fuera una piedra. Imita a la piedra, ¿no? Una piedra que te encuentras en la zona de misca. Eso, eso es, más o menos. Y lo suelo mezclar también con otro barro blanco y arroz cerámico que al mezclar los dos, pues ya te da veteado y te da una textura muy buena. Me alegra que por lo menos, pues, hayas tenido ahí el material y lo siento con que el alambre hubiera sido claro, hubiera sido muy finito. Pero yo espero que con esta sesión, pues, te haya quedado algunas ideas claves y te pueda lanzar por tu cuenta hacer alguna cosita, ¿vale? Sí, sí. Me ha gustado. De todas maneras, también comentaros que esta sesión ha sido grabada, ya os digo, lo tendréis en la plataforma, no sé si para mañana, a vuestra disposición. También quiero editarla porque va a ser muy larga y entonces hacer algunos cortes y tal. ¿Ves? Muy bien. Pues, muy bien, Jesús, te doy también aquí vos, ¿eh? Te mantengo también aquí, y bueno, pues, para mí, la verdad, ha sido un placer tener algunos alumnos. Oye, Vicente, por aquí. Vicente, ay, Vicente, ¿dónde andas? Te doy los permisos. Estoy en el empate. Ay, es que no te he visto. No sé yo si te habías ido o qué había pasado contigo. No, pues, me he caído y luego no queríamos la idea tanto, lo estaba creando constantemente, la cultura. ¿Qué tal? ¿Este cómo lo has visto? Interesante. Sí. Bueno, interesante es innecesario, así como un poco sencillo para seguir creando un poquito. Claro. Empezar sobre todo con el tema de la estructura y el alambre. Exacto. Y bien, posiblemente. Muy bien. Pues nada, me alegro un montón de que os haya gustado la siguiente más y mejor. Y un saludo para todos, un fuerte abrazo. Yo siempre sabéis que en la retroalimentación os pongo abrazos porque os aprecio un montón. Yo cuando conozco a la gente, soy humillacín, muy sentiental. Y un fuerte abrazo para todos, ¿vale? Igualmente. Nada bien. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.